Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me echoflí, porque el programa era en MTV Hacía un spot de carefree, y un jingle de los Shinsley Let me care